Aprendo en Casa Este programa es para las chicas y chicos del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del área de Educación para el Trabajo. Y empecemos el programa de hoy de la mejor forma, escuchando a las y los estudiantes de quinto año que tienen un importante mensaje que darnos. Hola a todos, me llamo Milaro Llareta, estudio en el Colegio San Martín de Socavalle. Hoy quiero aprovechar y mandar un fraterno saludo a todos mis amigas y amigos de promoción y decirles que es muy importante continuar con nuestros estudios. No nos desanimemos, estamos juntos en esto. Promo 2020, somos imparables. Muy buenos días, me llamo Karen del Colegio San Martín de Socavalle. Quiero aprovechar y mandar un saludo a mis compañeras y compañeros de promoción que siempre me han motivado a seguir estudiando. Recuerden que juntos podemos todo. Promo 2020, somos imparables. Excelente chicas y chicos, mientras sigan estudiando serán imparables. Ahora escuchemos la siguiente fábula para seguir aprendiendo. Había una vez un joven jardinero que trabajaba para el rey. Él se dedicaba a sembrar y cuidar a todas las flores y rosas del castillo. El joven jardinero vivía en el pueblo en donde las personas no le daban mucha importancia a cuidar sus pequeños jardines, ya que se la pasaban afuera trabajando. El jardinero estaba seguro que si todos sus vecinos tuvieran un jardín vivo y colorido que los recibiera al regresar a sus casas, el ánimo del lugar se elevaría. Así que investigó por muchos días y descubrió una semilla de flor que podía crecer con poca agua y que además podía hacer crecer ramas y arbustos en donde se plantara. ¡Qué gran idea! Pensó el joven jardinero. Pero esta especial semilla costaba mucho y nadie en el pueblo quería gastar tanto en decoración. Así que el jardinero fue donde el rey para hablarle de su genial idea para embellecer el pueblo. El rey no creía que el pueblo pueda verse mejor que su castillo, así que le dijo al jardinero que solo le daría capital para una sola semilla. Al contrario de desanimarse, el joven vio ese pequeño capital como una gran oportunidad y pensó en utilizarlo de forma estratégica. Fue así que se dirigió a la casa que quedaba al medio de todo el pueblo e hizo un trato con el dueño. Cuando los arbustos crecieran y se convirtiera en una atracción turística por cada visitante, el joven jardinero recibiría la mitad de la ganancia. Sin creerle mucho, el dueño aceptó. Con el tiempo, la casa se fue llenando de las flores y los arbustos más hermosos de todo el valle. El rumor se esparció. El rumor se esparció y muchos visitantes de otros lugares llegaban para maravillarse con tantos colores. Entonces el jardinero fue ganando más y más capital para invertirlo en otras semillas e hizo el mismo trato con el resto de vecinos. Después de un tiempo, todo el pueblo se volvió famoso por la belleza de sus casas. Interesante la fábula que acabamos de escuchar. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber reconocer nuestro capital, grande o pequeño, y usarlo estratégicamente para nuestro beneficio. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada hijita, nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol, tampoco colegios. Así es bebita, sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe.com. Gobierno del Perú, el Perú primero. El programa de hoy se llama Mi primer proyecto de emprendimiento, parte 22. Para los que recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y chicos del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del país del área de educación para el trabajo. Recuerden aprovechar al máximo las herramientas que Aprendo en Casa les brinda porque están pensadas para que puedan seguir estudiando y estar más cerca de cumplir todos sus sueños. Sigan adelante chicas y chicos, terminen su secundaria y más oportunidades aparecerán. ¿Qué haremos esta semana? La semana pasada planificamos la producción. Ahora nos toca empezar a producir para incursionar en un mercado más amplio, pero estamos prácticamente sin dinero. ¿Será posible empezar tu emprendimiento? Algunos dicen que no se puede empezar sin capital y lo primero que hay que hacer es salir a buscar dinero. Otros dicen que debes empezar con tus recursos propios y solo si te va bien, más adelante puedes buscar recursos externos. Para resolver este dilema, realizarás dos actividades. En la primera actividad, comprenderás el proceso de empezar con recursos propios y escasos, pero con una visión a futuro de ser grande. Y en la segunda actividad, aplicarás estrategias para que empieces con recursos propios. Listo, empezamos con la primera actividad. Comprendemos el proceso de empezar con recursos propios nuestro proyecto de emprendimiento. Listo chicas y chicos, nos informamos. Todas las chicas y chicos de la promoción 2020 culminaron la validación de su lienzo de propuesta de valor Lean Canvas. Eso fue la semana pasada, porque hicieron su plan de acción para producir más unidades, ya que ahora abarcarán a un segmento mayor de clientes y ya no solo a los early adopters. Y en el caso de productos de software, como los aplicativos, como la del equipo de estudiantes de quinto grado de la institución educativa José Olaya de Chimbote en Ancash, denominado los creativos, planificaron actividades para captar más clientes. Ahora están en un dilema. Algunos les dicen, comienza buscando dinero para que tengas capital, y otros les aconsejan, empieza con tus recursos propios. ¿Qué hacer, si al parecer tampoco tenemos recursos propios? ¿Qué dilema, no? ¿A quién hacerle caso? Les voy a contar la siguiente historia. Fraser Doherty, un chico escocés, a los 14 años, comenzó con sus propios recursos vendiendo mermelada de puerta en puerta. La buena calidad de su mermelada estaba basada en las recetas de su abuela. Como las vendía directamente, estaba atento a los comentarios que hacían las personas sobre su mermelada, sus preferencias de frutas, envase, etc. Y mejoraba su producto en base a esos comentarios y observaciones. También hacía probar la mermelada gratuitamente a las personas para animarlos y animarlas a que le comprasen. Luego, empezó a tener un poco de éxito y pasó a vender a pequeños negocios. Actualmente, vende aproximadamente a 2.000 supermercados de todo el mundo. Aquí van dos historias más. Atentas, chicas y chicos. Primero les contaré el caso de una niña cuya abuela le confeccionaba su ropa a partir de las telas de los sacos de papas, que a los 6 años recién tuvo su primer par de zapatos y que hoy tiene su propio canal de televisión y conduce un programa de televisión conocido mundialmente, entre sus múltiples actividades. De verdad, no parece ser una realidad sino un cuento. El otro es el de un adolescente inmigrante en los Estados Unidos que hasta los 19 años no tuvo una computadora y aprendió a programar solo con lecturas de manuales de segunda mano, que luego vendió su aplicación a Facebook en cerca de 22.000 millones de dólares. Sin embargo, son vidas reales. La niña que mencionamos hoy tiene más de 65 años y se llama Oprah Winfrey y el adolescente que comentamos es Jan Koum, cofundador de WhatsApp. Podríamos decir que empezaron de cero, sin recursos. No solo es la experiencia de las personas que les mencioné. Las hoy empresas famosas como Hewlett Packard, Dell, Microsoft, Apple, eBay y muchas otras comenzaron con sus recursos propios y escasos, pero con una visión a futuro de ser grande y vaya que lo lograron. Muy bien, comenzamos. Pero un momentito, voy a leer el mensaje que acaba de enviar Rosana. Ella dice, Yo quiero emprender, profesor. Ya sé plantear las hipótesis del lienzo Lean Canvas. Ya sé cómo validar esas hipótesis. Ya sé hacer mi plan de acción para producir. Y no solo eso, profesor. Me apasionan las flores. Le cuento. Yo antes ayudaba a empacar las flores a mi tía que tiene su florería. A veces iba a dejar pedidos. Le hacía las tarjetas. Mi tía me enseñó a preparar arreglos. Y bueno, sé todo el negocio de flores. Y de ahí nace mi interés de poner un emprendimiento relacionado con las flores. Pero lo que me falta son sus consejos para empezar un emprendimiento con recursos propios sin buscar recursos externos. Gracias, Rosana, por tu mensaje. Efectivamente, todos están a la expectativa. Ahí va el primer consejo. Lo que nos cuenta Rosana refuerza lo que quería decir. No basta con la decisión o deseo de poner un emprendimiento. También tienes que conocer mucho sobre el producto o servicio del negocio que estás pensando. En el caso de Rosana, conoce de flores. Ha trabajado con su tía con las flores. Entonces, mi primer consejo o recomendación es Empieza trabajando en alguna actividad que coincida con tu campo de interés. Si tu pasión es, por ejemplo, el cultivo y comercialización de flores. Trabaja en algún negocio relacionado con la producción o comercialización de flores. Empieza con las tareas más básicas. Empacar las flores. Vender flores en parques municipales, tal vez. Todo suma a tu experiencia y te será muy valioso más adelante cuando empieces tu propio emprendimiento relacionado con las flores. Listo, pues ese es el primer consejo. Seguimos, chicas y chicos, emprendedores del Perú. Nuevamente Rosa me ha escrito un mensaje y nos dice Profesor, yo además de lo de mi tía, leo, observo, pregunto, visito florerías, visito viveros de flores. Me informo todo sobre las flores. Cultivo flores en mi jardín y estoy ahorrando precisamente para emprender mi proyecto de flores. Algún día quiero exportar flores frescas. Genial, esa es la actitud, chicas y chicos. Empaparse de todo lo relacionado al campo donde quieres emprender. Pero además, como ven, Rosana quiere comenzar por lo pequeño, pero tiene sueños más grandes. Como en este caso, exportar flores frescas. Eso está muy bien. Comienza por lo pequeño, no pienses comenzar por lo grande. Y si piensas en lo pequeño, podrás hacerlo con tus recursos propios, pero con una visión clara de a dónde quieres llegar, como la tiene Rosana. Aplausos, por favor, para Rosana. Chicas y chicos, aquí va el segundo consejo. Al inicio, solo busca el flujo de caja neto positivo. Significa que tus ingresos deben ser mayores que los gastos que tengas. Todavía no te preocupes por el momento en... Todavía no te preocupes en una buena rentabilidad. Ganar más segmentos de clientes o que se empiece a conocer tu marca. No te apresures. Avanza lento, pero seguro. Paso a paso. La tercera recomendación es, lánzate al mercado. Necesitas vender tu producto. Sigue haciendo lo siguiente. Vender, mejorar. Vender, seguir mejorando. Vender y seguir mejorando aún más. No pierdas el tiempo en mejorar, seguir mejorando o seguir mejorando aún más. Y no salir a vender. Recuerda que no tienes tantos recursos. Necesitas vender y aprender en la cancha para mejorar. Si tienes dudas de la calidad de tu producto, es decir, si crees que falta aún mejorar un poco más, hazte la siguiente pregunta. ¿Dejaría que mi papá o mamá usara en este producto tal y como está ahora? Si la respuesta es que sí, lánzalo al mercado. Emprendedores juveniles del Perú. Ahí va la cuarta recomendación. Elige destacar en lo que eres bueno y utiliza en lo que son buenos otros. No intentes hacer lo que otros talleres especializados pueden hacer mejor que tú. Y a un buen costo, además. Así vas a evitar comprar maquinaria. Contrata servicios de acuerdo con tus necesidades. Céntrate en tus habilidades y en lo que haces mejor que otros. Miren, aquí desde San Juan de Miraflores, que es un distrito en Lima, nos escribe Julián y nos dice, Profesor, entonces bastaría con que yo sepa diseñar los modelos de zapatillas porque esa es mi fuerte y el resto lo mando a hacer con talleres especializados. Qué genial, profesor. Así evitaría la compra de maquinaria que en este caso es muy cara. ¿Estará bien, profesor? Claro que sí, Julián. Este tipo de servicios existen en Lima y fabrican las zapatillas de acuerdo con el diseño que tú requieras. Muy bien, vamos ahora con el quinto consejo. Vende directamente al cliente. Tú tienes un producto o un servicio nuevo. Necesitas que los clientes te digan lo antes posible qué está bien y qué falla. Esto lo puedes lograr cuando vendes directamente. Los distribuidores te aíslan del cliente. Si vendes a través de un distribuidor, tu margen de ganancia disminuye. Entonces tienes que verte obligado a elevar la producción del número de unidades de tu producto y como recién estás empezando, no tendrás los recursos económicos para ello. Sin embargo, una vez que hayas perfeccionado tu producto o servicio y estabilizado las ventas, usa a los distribuidores para acelerar, expandir o complementar tus esfuerzos. Atentos y atentas, voy a decirles el sexto consejo. Falla rápido y barato, ya que tienes recursos escasos. Aplica metodologías como el Design Thinking, que aparte de descubrir las necesidades o problemas de las personas, te permite plantear y validar esas ideas creativas e innovadoras. Utiliza metodologías como el Lean Canvas para establecer el modelo de negocio más adecuado a través de procedimientos de validación. Si las validaciones te muestran que estás equivocado, no hay problema. ¿Has fallado? Sí, pero aprendiste mucho y te salió barato el aprendizaje. Seguimos, chicas y chicos, con el séptimo consejo. Ten claros tus objetivos y metas y mide tu progreso. Al inicio tienes que medir cotidianamente cómo están los resultados de tus acciones. Tienes pocos recursos. Por tanto, estate atento a cualquier alerta para tomar acciones de mejora. Establece los planes de acción indispensables que te van a ayudar en la planificación y también a medir los avances. Y por último, el octavo consejo. Si estás saliendo adelante con pocos recursos, es muy buena señal. Empieza a pensar en un financiamiento externo. Hazte preguntas como, ¿qué más podría hacer si tuviese más capital? Recuerda que estás empezando por lo pequeño, pero mirando a lo grande que serás. Eso es lo que te orienta para persistir y resistir en esta etapa de inicios con pocos recursos. ¡Ajá! Les cuento, chicas y chicos, que he recibido un mensaje de las y los estudiantes de la Promo 2020 del Colegio José Olaya de Chimbote. Sí, ellos, del equipo, los creativos. Y nos dicen, se acabó el dilema, profesor. Decisión unánime. Empezaremos con nuestros recursos propios, siguiendo sus consejos. Gracias por su explicación. Y como bien dicen, más claro, ni el agua. Muy bien, aplausos para estas chicas y chicos chimbotanos. Luego de haber escuchado todo esto, elabora un mapa mental relacionado con el proceso de empezar con recursos propios tu proyecto de emprendimiento. Recuerda guardarlo trabajado en tu portafolio o cuaderno, ya que es la evidencia de tus aprendizajes. Atentas y atentos, tenemos bastantes mensajes con preguntas. Por ejemplo, las chicas y chicos del Colegio Simón Bolívar, ubicado en la urbanización Cincuentenario Miraflores, distrito de San Miguel, provincia de San Román, departamento de Puno, hacen la siguiente pregunta. Si ya empezamos con recursos propios y tenemos nuestros ingresos mayores que nuestros egresos, y creemos que estamos preparados para avanzar más rápido a través de una inversión externa, ¿qué es necesario tener en cuenta en primer lugar? Bueno, primero, saludos a todas las chicas y chicos del Colegio Simón Bolívar de San Román en Puno. Aquí va el consejo. Demuestra a tus posibles inversores que tu negocio es diferente, que tiene algo que le da sentido. Y sentido no tiene nada que ver con el dinero, ni tampoco con el poder o con el prestigio. Es desarrollar un producto o servicio que haga del mundo un lugar mejor, mejorar la calidad de vida de las personas. Tiene un compromiso ético elevado con el desarrollo socioeconómico de tu comunidad, con nuestro Perú. Creer que estás cambiando el mundo, aunque sea un pedacito del mundo, será la razón más poderosa. Para perseverar, para despertar la pasión por lograr las metas que te trases. Si es así, pueden pasarte dos cosas. Que tengas inversores, o que ya no necesites inversores porque te puedes valer por ti mismo. Tengo otra pregunta. Esta vez es de Charo, desde Talara, y ella pregunta. Cuando alguien quiere invertir en mi negocio, que está yendo bien, pero quiero crecer más rápido. Si le voy a hacer una exposición para solicitar inversión, ¿qué debo demostrarme? Gracias, Charo, por tu pregunta. Aparte de lo que ya comenté, el inversionista, cuando expones, se fija en dos cosas. Uno, demuéstrales tus ingresos. Los inversores siempre estarán pendientes de tus ingresos iniciales cuando empezaste con tus recursos propios. Más que en la tecnología que usas o de tu brillante equipo. Por tanto, demuestra que tienes un flujo de ingresos positivo. Es decir, que tus ingresos sean mayores que tus egresos. Dos, reconoce que existen productos que compiten con los tuyos. En tu exposición ante los inversionistas, reconoce que hay competencia, pero también a la vez demuestra de qué forma eres superior a la competencia. Sea audaz. Demuestra abiertamente tus puntos fuertes y tus puntos flacos con respecto a la competencia. Eso hará más creíbles tus puntos fuertes. Luego de haber escuchado, realiza lo siguiente. Elabora un mapa conceptual de estrategias para empezar con recursos externos tu proyecto de emprendimiento. ¡Excelente trabajo! Reflexiona. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Perfecto, chicas y chicos de secundaria emprendedores del Perú. ¡Seguimos avanzando! Muy bien, muy bien. Ahora anota o registra la actividad realizada que luego vas a colocar en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán a realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Muy bien, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy. Hemos elaborado un mapa mental relacionado con el proceso de empezar con recursos propios tu proyecto de emprendimiento. Y también elaboramos un mapa conceptual de estrategias para empezar con recursos externos tu proyecto de emprendimiento. Si no has terminado con las actividades, deberás hacerlo durante la semana. Bien, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Utiliza estrategias que te permitan empezar basándote en tus recursos propios y escasos, pero con una visión a futuro de ser grande, tales como 1. Empieza trabajando en alguna actividad que coincida con tu campo de interés 2. Al inicio solo busca el flujo de caja neto positivo 3. Lánzate al mercado 4. Elige destacar en lo que eres bueno y utiliza en lo que son buenos otros 5. Vende directamente al cliente 6. Falla rápido y barato, ya que tienes escasos recursos 7. Ten claros tus objetivos y metas y mide tu progreso 8. Si estás saliendo adelante con pocos recursos, es muy buena señal. Empieza a pensar en un financiamiento externo Si ya empezaste con recursos propios y tienes un flujo de caja positivo y crees que ha llegado el momento de avanzar más rápido a través de una inversión externa es necesario que tengas en cuenta los siguientes consejos 1. Demuestra a tus posibles inversores que tu negocio es diferente que tiene algo que le da sentido 2. Demuestra tus ingresos 3. Reconoce que existen productos que compiten con los tuyos Recuerda siempre, si es necesario que salgas de tu casa usa mascarilla y otras medidas de protección Así evitarás el contagio Excelente chicas y chicos estudiantes de secundaria del Perú Recuerden que terminar su secundaria les va a permitir tener mayores posibilidades de alcanzar sus proyectos de vida Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes No olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa Chau, chau chau, hasta la próxima Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano dirígete a ella de inmediato En caso no haya ningún centro de salud busca comunicarte con la micro red o red de salud Hazlo de inmediato Ellos te dirán qué hacer No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad Todos juntos Vencerás